Queremos desearle de corazón el título de esta canción Cantemos todos juntos Y una manera de ejercitar la paz es también ejerciéndola ahora Cantemos todos juntos el título de la letra Es una forma de rezar, dice algo de paz Te pido luz mi amor Te pido luz mi vida Te pido por favor En estos malos días Estoy tan solo acá Perdido de verdad Como aquel loco rey Detrás de la colina Oh, 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 algo de paz Algo de paz Algo de paz Algo de paz Te pido luz mi mente Mi cuerpo va a estallar Tu espíritu, Señor Espero cada día Oh, 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 estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey, me traje la colina. Oh, 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 algo de paz, algo de paz, algo de paz, comida, algo de paz, algo de paz. Oh, 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 oh ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!